Hey, hey, what's up? Yo soy Miguel de Vox Son, son, son ¿Qué tal vez? Son, son, son Nelita, ven, prende la vela Nelita, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia más bella Que va a empezar la cumbia más bella Prende la vela De la cumbia más Y de cadera Prende la vela Prende la vela Nelita, ven, prende la vela Nelita, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia más bella Que va a empezar la cumbia más bella Prende la vela De la cumbia más bella Y de cadera Prende la vela Mexican International So, you're a to start Prende la vela De la cumbia más bella Ya de la cumbia más bella Ya de la cumbia más bella